Por cierto, aquí está mi skin de Steve007, vamos a darle un pvp, listísimo mi bro, Steve el terminator, dale ya estamos con mi cosita el Dani un pvp insanity, vamos a saludarle, que onda mi bro, salimos en donde sea mano, uy no, vale, por donde se fue el bro, uy casi le doy, uy casi le doy, uy no, que buen tiro mano, necesito protección. Vamos a ponerse la vidita por acá, vale, necesito protección antes de que me vayan a espaldear, uy, uy, casi me cae, casi me cae bro, vamos, cheque las botellas, no sé por qué, no salen a, eh, uy, que buen tiro mano, vamos, uy en el aire me lo dio, en el aire bro, que buena, se quedó parado el crack. Buenísimo, ¿dónde está el bro? Cuidado que me espaldeé, en cualquier lugar puede aparecer, ya lo vi, ya lo vi, uf, uy no, uy, vamos, todavía tenemos la esencia, se va a acabar el tiempo, buena primera partida calentando en el chicken goon, un pvp insanity con un crack, vale. Andamos a, uh, ¿qué tal tirazo? ¿Qué tal tirazo, bro? A la bestia, ni cuenta, me di, me reventaron. Uy, mano, no te lo puedo creer, a ver dónde va a aparecer el bro, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, huevos, 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 huevos. Uf, 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 uf Ese tiro fue champerazo Ese tiro fue Campero, mano Uy, que buena, mano Andamos ready No te lo puedo creer, la sensibilidad Mando los hacks Están activados los hacks de Steve Espérate que no me voy a echar un francazo por la espalda No, ya lo vi, ya lo vi Uy, no Que buen tiraje Uy, 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 uy No, loco Vamos a cambiar de armita Donde está el armita Ahí está Uy, no Me cambio del franco nuevamente Uy, si la fallo esta Uy, ay, ay Estuvo cerquita, gente Casi la fallo De verdad que el pvp está Es re terrible Se escapa el bro Uy, no Uy, no Uy, que buena Este helicóptero más lento También, mano Uy, no Me quieren echar un huevazo Uy, que buena Desde el aire, gente Y van un cochecito A ver si entran el coche Vamos Ahí está Ya lo vi Eh, eh, eh Me volteo Uy, que buena Casi me estaba para voltear Gente Uy, no Uy, no Uy, no Ay, que suerte que tengo Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Buena Vamos Está recontra Bacán El pvp Insanidion Eh, se acaba de unir Alias El Dino Que onda mi bro Que onda Como andas A la bestia Que buen skin De alias El Dino Gente Vale, alias El Dino Ha comenzado Pero repadrino Vale, andamos a full Estamos aquí En un pvp Insanidion Junto con la people Buenísimo Ahí está Ey, que buen tiro Dice Steve Mandé tu cuenta de twitch Y mi server de disco Para que tenga más seguidores Muchas gracias mi bro Aquí andamos a full Buenísimo Gracias por todo el apoyo Que me dan Que buen tiraco Uy, 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 uy De verdad que el pvp Está Insanidion Ala, que buen tiro Uy, no Uy, alias El Dino Que buen tiraco Mi king Uy Uy, me estaba Me estaba esperando Ahí Oye, no Oye Que buena Continuamos Había entrado un bro Que se llama Honduras Pero creo que la sala Lo sacó también Vale Uy, no lo vi No lo vi Al Danny, bro A ver Ahí está Que buena Se mataron Entre los dos Oh Uy Uy Que fue Nos matamos De tu a tu A ver Por ahí estaba El El Dino Uy Otra vez Que buena Nos matamos Nos matamos De tu a tu Con el Dino Que buen tiraco Me acabo de echar Vamos Donde aparece La gente Que no los veo No Oye Que buen tiraco Ya lo vi Ya lo vi a un bro Vamos Vamos Ey Ey Uy Casi le caigo Al Danny Bro Uy no No le doy Uy Uy no Ey Oh Jejeje Estamos jugando Bien bacano Con la gente Aquí Entonces te puedes Unir mi bro Y la vamos a pasar Super bacano Aquí Vamos Uy Casi Uy Que buen tiraco Ahora saco La aca Uy no 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 Cha Que buena Oye no Me salí de la sala Que fue mano Eres tu El real El real Crack No fake Que onda Amiga osita Leandro El real Buenísimo Gracias por conectarse Comienza El pvp De una vez Que comience La matanza De pollos Bro No Me espaldean Uy no Uy no Ay Que buen tiro Me desplumaron Jejeje Uy no Uy no Uy Que tirazo Que tirazo Una desplumada Una desplumada Brava bro Uy que buena Ahí está Andamos Andamos Fully Ese lo bacano Uy Buena Ahí está Mi cosita Uy no El honduras El honduras El honduras El honduras Anda Fully Uy no Uy no Uy Uy no me di cuenta El Luciano El real Me acaba De desplumar De desplumar Crack Vamos Mira el leandro Ahí El honduras Honduras Mi causita Honduras Oye Se escapa Ahí Le quiero dar Con la mira Que buena Ahí está Desaparecemos Ahí está Qué buena Oye Oye Uy Qué tal Tirazo Me dieron Un cabecero Que me desplumaron Me hicieron Pollo Frito Gente Oh Triple Matas A la Honduras Manos Se acaba De coronar Como el Campeón Qué buen PVP Nos estamos Echando Con la Gente Qué ha Pasado Están conectadas La gente Buenísimos Están conectados Están conectadas La gente Espérate Mi causita Qué onda Mi causita Jesús Por fin Te pudiste Conectar Mi pana Qué buena Toma el saludito Dónde está el saludo Qué buena Mi bro Que te pudiste Conectar Chévere Que comience El PVP Insanity O quieren La foto La foto Ey Jeje Me metieron Un bazucón Oye buena Oye buena Ahí está Vamos con Todo Gente Ay qué manco Creo que me estaban Apuntando Desde acá Bro Me estaban Apuntando Uhhh Ya sabía Que estaba Ahí Qué buena Qué buena Oye no Oye El Honduras Me metió Bueno Ojalá que ganes Steve En eso estamos Mi bro Esperamos Campeonar Espérate que Uy No me había dado cuenta No lo vi Ese Ese pollito Que estaba por mi Trás Cuatro kills No Jeje Cuatro kills Qué fue Mano Continuamos Uy Qué buena Los huevos No Los molotov Están buggeados Mano Los molotov Están buggeados Son Los molotov A la firme Están bien Buggeados Eh 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 De reojo Lo vi Ese pollito Oye ¿Por qué No disparó El arma? Estaba presionando Y no se me Disparó A ver Así vale Yo pensaba Que se me logró Yo pensaba Que se me logró Eh Eh Qué buena Uy Llegué En el aire Pero qué Uf No Vamos a ponerse Otra Ahí está Hermano Ahí está Vamos Uy Pero le tiré Un bazucón Le tiré Un bazucón Para rostizarle Ese pollito Y no se murió Qué buenísimo Pepe Y no se murió Y no se murió